Hemos trabajado mucho con productos de la ganasta familiar, de la mesa familiar. Creemos que realmente es un beneficio que es para todos, lógicamente para quienes comercializan o producen, pero básicamente, objetivamente, para quien consume. Quienes compran los alimentos no tienen por qué pagar ningún precio atado a la especulación que ni siquiera se genera acá en Paraná, se genera en otros centros, justamente en Capital Federal o en los grandes centros donde hay más espalda para presionar y especular, pero el paranaense paga las consecuencias. Trabajar en ese sentido a nosotros nos enorgullece, estamos con acuerdos y un alto compromiso de promocionar productos y lugares de venta. En este momento estamos ofreciendo algunos productos que van a ir variando con el tiempo, debido a la estacionalidad, cuando vayan apareciendo en la oferta otros productos, vamos a tenerlos y también al clima que no nos está acompañando. Hoy tenemos para ofrecer calabaza, zapallo y cebollas de dos tamaños, pero en la medida que ingrese papa, por ejemplo, es de nuestra preocupación poder acercar ese producto también. Eso es importante ahora que la señora Intendenta nos haya convocado para poder firmar este acuerdo de precios, la cual pensamos acompañar para todos los comercios y que llegue a la mesa de los consumidores al precio que corresponde. ¿Se puede adelantar algún precio, algún corte, por ejemplo? El precio de los cortes, digamos, lo vamos a manejar con los minoristas, con los supermercados y además ellos serán los que ponen el precio final consumidor. No tenemos en principio problemas de abastecimiento, de hecho estamos preparados para lo que el mercado requiera. También estamos haciendo operaciones de exportación en ese sentido, estamos trabajando en el mercado internacional, así que los mismos productos que enviamos al exterior son los que va a encontrar el vecino en su góndolo. No seleccionamos uno en particular, sino todos los productos, porque creemos que como empresa de la ciudad tenemos que estar con todos nuestros productos, así que van a ser todos los productos. Y además hemos hecho también para lo que es el salón de venta que tenemos donde está ubicada la empresa, hemos hecho un precio diferencial para que el consumidor final también pueda llegar y no distorsionarse, digamos, los valores. Gracias por ver el video.